Buenas compañeros, bienvenidos a Jey, soy Friki, soy Fran, estamos hoy con un nuevo vídeo de Stranding Deep en el cual vamos a continuar con la serie, que ya estamos prácticamente en el final en el vídeo de hoy chicos, vamos a hacer lo que ya habíamos comentado en vídeos anteriores vamos ya por fin, mirando el cartógrafo que tenemos ahora mismo de fondo vamos a enfrentarnos a los bosses, como comenté en los vídeos pasados por ejemplo el vídeo 5 que todavía, no sé si, si, cuando estoy grabando todavía estará publicado en este comentamos un poquito el tema de la cartografía, es más, lo repetí como en dos vídeos diferentes porque no sabía uno si se iba a subir o no, pero bueno, me voy a arreglar mucho más con esto en los vídeos ahí, aquí tenemos el tema de cartografía chicos, y es básicamente lo que vamos a hacer esto que veis aquí, son los bosses, ok, estos son los bosses que tenemos y básicamente las direcciones serían como norte, este, oeste y el sur así que lo que tenemos que hacer es, nosotros estamos aquí posicionados ya en esta isla, muy cerquita de ellos es básicamente bajar, si el norte sería hacia arriba, pues sería como decir al este bueno, más bien es, como decir sureste, por así decirlo imaginaos que esta es la brújula como tal, ok, miren que está poniendo para arriba al norte y el sur estaría para aquí abajo, el este estaría para acá y el oeste sería para allá así que tenemos que, desde aquí, si este sería al norte, tenemos que bajar al sureste vale, iríamos en línea recta a por el bosque es un camino bastante largo en lo que es el mar, así que posiblemente lo que hagamos es en vez de ir hacia el bosque directamente, cogeremos nuestra posición en esta isla iremos al sur, a esta de aquí, vale, y de esta ya tendríamos al lado, a mano derecha a lo que sería en el este justamente de esta isla, tendríamos al primer bosque que nos ofrecemos hoy no sirve dar tiempo, en lo que vemos, en lo que hay carnal partida y voy comentando no sirve dar tiempo a hacer los dos bosses hoy, la idea, lo ideal sería hacer estos dos bosses primero y dejar los otros dos para el próximo vídeo bueno, otros dos, o nos hemos dicho, hoy es un boss más que nos falta aparte de estos dos, y ya por fin, con suerte, o sea, mi plan sería hacer dos vídeos más hacer este, y el siguiente, y terminar el juego ese sería el planning, vale, no sé cómo acabaremos con un tiempo y trataré de ajustar lo máximo posible, a ver si con suerte en dos vídeos ya no acabamos con este juego comentaros un poco, o poneros en situación un poco del tema del upgrade como estoy viendo aquí chicos, básicamente ahí está la balsa, al fondo he tenido aquí pequeñas construcciones, he hecho pequeñas reformas en esta isla directamente he planteado esta isla tomarla como una zona de recolección de recursos ya sea, por ejemplo, lo que sería cuerda, palos, o lo que haga falta palos aquí tengo ya unos cuantos, que básicamente limpié toda la isla que teníamos tenemos un par de piedras, tenemos también aparte el tema de beber agua para recuperar salud y todo tipo de cosas, que lo vamos a hacer ya del tirón, por cierto vamos a vernos a full, ahí estaríamos y la comida y eso lo tengo todo preparado en el barco, así que eso no es problema voy a meterme aquí de abajo mientras sigo comentando un par de cosillas más he estado construyendo esto para intentar subir las skills que como comentaba siempre, yo decía, quería tenerlas al máximo a ser posible de cara al final del juego pero el tema del puño, lo que es el tema de la constitución, la vida y demás está a punto de subir de nivel, pero no sube no sé si es un bug, no sé si es que necesita tener otra estadística previa para poder subir eso, pero he estado construyendo toda esta casa y he tenido más o menos el mismo nivel y no ha aumentado o que también puede ser que solo subirá si hacemos condiciones X que será por ejemplo, no sé, construir una refinería o hacer cosillas más chungas el resto de cosas como veis más o menos han subido, subimos un nivel más de skill de cacería que me imagino que va a ser más daño, quiero pensar, no lo sé estamos ahí subiendo poco a poco, la comida tenemos casi al máximo lo que es el crafteo, o mejor dicho, perdón, la recolecta lo tenemos casi al máximo y el crafteo también lo tenemos ya ahí subiendo poquito a poco estéticamente chicos, hablando estamos muy muy bien ahora solamente vamos a recuperar un poco lo que es el SPF coger un poco comida y nos ponemos ritmo al otro lado pero antes, también el tema del equipamiento como veis ya he desbloqueado todas las casillas de lo que es el acceso rápido que no estoy usándolo, voy a ponerme esto por ejemplo en el 1 voy a ponerme en el 2 el tema gacha en el 3 el cuchillo por si acaso y en el 4 la lanza perfecto vale, pues como digo, básicamente como vemos tengo todo ya esto equipado tengo unas 26 lanzas aproximadamente voy a ver si puedo hacer unas cuantas más antes de irme pero lo que es el equipo, está listo vale, y el tema de estos dos cultivos con más como se va a estar plantado, se me olvidó bueno, lo vamos a coger ahora y lo sabremos el mismo que he dicho muchas veces sobre ella he hablado sobre el tema de la yuca vale, como vemos básicamente tengo muchas plantaciones de yuca ¿por qué? porque con esto podemos hacer las cuerdas y con las cuerdas y un palo podemos hacer lo que sería el tema de los pirotes para lanzar pones que por cierto, he tenido que recorrerme como a las 3-4 islas para poder sacar una sola cinta para poder hacer lanzar pones porque no salían ni de broma tenía los componentes del motor y todo este tipo de cosas para hacerlo en un futuro, también lo tengo hecho pero no me salía lo que era la cinta así que digo, bueno, algún día saldrá no me he hecho el motor a reacción o el motor básicamente que va a combustible porque es eso, va a combustible y eso supondría ponerme a picar o buscar zonas que se hagan burbujas para picar y sacar lo que sería el... ¿cómo se llama? la arcilla y de esta también luego fabricarla como si fuera en plan petróleo o gas, etcétera con lo cual llegará la cantimplora que es probable que en el último episodio vamos a tener que hacerlo igualmente porque creo que me hace falta rellenar la cantimplora de gasolina para escaparnos de las islas pero ya eso lo veremos a su nivel de tiempo pero ahora vamos por los bosses que es nuestro objetivo principal y ya después a partir de ahí ya iremos ajustando lo que nos falte vale, pues perfecto tengo ya esto recogido he recogido toda la yuca que podía vamos a fricar lo que puedo de cuerda y listo vale chicos, son las seis y media de la mañana básicamente en cuanto a esto y como dijimos la isla que está justo tras nosotros sería la que está en el sur así que allá vamos vamos a esa isla y esa isla será donde mantenemos nuestro pequeño camping y de ahí luego hacia la derecha creo que sería entre ahí por ahí puede ser o puede ser por ahí donde está todo mal abierto donde tendremos nuestro primer enfrentamiento contra nuestro primer boss que no sé lo que será con suerte llegaremos a buen tiempo a esa isla y de partir de ahí ya iremos ajustando me voy a coger el timón para no perderlo no sé que nos desviemos demasiado no quiero tener un enfrentamiento contra el boss previo quiero llegar primero a la isla previsionarnos asegurarnos que estamos bien en el sitio donde necesitamos y luego a partir de ahí ya ir a por el boss en cuanto a estadísticas ya te lo dije chicos ya viste más o menos el inventario tengo un montón de flechas tengo un montón de cosas también aparte preparadas ya un par de lanzas más que espero que sea suficiente al menos para el primer boss ya luego para el segundo si nos falta o vemos que nos hace falta algo más pues ya iremos preparando la barca bueno como veis me gustaría que esta barca se vería un poquito más grande me voy a mentir pero es lo que he conseguido hacer hasta el momento que a ver si veo que la última herramienta necesita ser una balsa un poco más grande para tener más espacio de pelea pues podríamos meter tres partes más delante tres flotatorios más delante con los palos que vemos al enfrente y con eso ya digamos nibilaríamos un poco más la balsa que va como un poquito siendo burrito como quiso decir se va en plan frenando pero bueno y eso va a tener más o menos repartida la carga porque en verdad no sé parece que tiene toda la carga delante porque estoy yo porque si le pongo algo delante creo que se nibilaría lo más probable ya veré ya veré ya veré que hago la idea primero que nada es llegar hasta ahí así que vamos a ello vale chicos hemos llegado ya tenemos todo básicamente disponible vamos a tener que acabar pero con la fauna de este sitio para poder asegurarnos que todo está ok pero antes de hacer nada por si no estemos equivocando de sitio si me voy a poner una de falla creo que era no, era en esta caja de aquí se me acerca un poquito más lo veo mejor ahí está esto fue también algo que me hice fuera de cámara chicos que es la cama la cual viene cojonuda porque la podemos soltar en cualquier sitio y dormir sin ningún tipo de problema esto nos va a dar nos vale muchísimo para saber un poco cómo movernos cómo estructurar un poco el tema del cartógrafo ahora ya está vamos a guardar una vez más por si acaso no, no, no guardar yes la cama plegable como sube decirse y vamos a ver si estamos en la isla que queremos en el cartógrafo espero que sí creo que los cálculos no deberían salirme mal sabiendo un poco la cartografía que teníamos nosotros efectivo y wonder chicos lo hemos hecho esta vez hemos aprendido cómo funciona esto por fin por fin vale porque estamos justamente en esta isla chicos ya estamos literalmente al lado del boss este sería uno de ellos y luego el otro está por debajo así que la idea es eso nos cargaremos hoy si es posible a estos dos y ya luego en el siguiente episodio iremos a por el último que está aquí en la esquina y luego iremos al barco que no sé si también es un boss o es otra cosa diferente no lo sé no lo sé vale no lo sé pero ahí están las cosas la idea será hacernos esto y después ya si hace falta el tema de combustible o lo que sea pues iremos por esta zona de aquí buscaremos o ya buscaremos la manera de hacerlo ok pero estamos donde queremos chicos este es el buen sitio así que ahora nos toca limpiar esta isla primero que nada quitarnos a los cangrejos fablíes y demás preparar una pequeña empalizada un pequeño sitio más de descanso y ya tenemos todo listo para darnos caña contra el boss que posiblemente lo que voy a hacer chicos ahora fuera de cámara en un pequeño corte y es por si que mejor coja y dale todos los árboles de esta zona o al menos los que pueda y haré las tres partes delante de la barca para que no vaya tan no vaya tan así pichada para adelante según que se nivele que quede recta porque va a ser más fácil luego para cuando tenemos que caernos al agua o por cualquier cosa por el boss o tal mira hay un tiburro por cierto ahí podemos subirnos sin muchos problemas a ella es que el tema del apuntado fijaos donde está el punto vale apunto es una puta mierda porque no sé si va a ir donde está el punto o tengo que apuntar yo a ojo no sé si siquiera le he dado no está en la piedra ahí vale tengo que calcular por la flecha no por el punto o sea el punto es una puta mierda literal me dejaba yendo vuelta vale compañeros lo dicho ya estamos ya estamos ready como veis te preparé esto aquí ya para tenerlo a la mano básicamente por si hay que volver a quear por recuperarse cualquier cosita pero al principio estamos casi a full de vida ya hemos recuperado prácticamente el daño que nos hizo el jabalí cuando todo donde le caza aquí y aparte un par de congresos más quedan por ahí sueltos pero nada importante en cuanto a estadística pues ahí quedó vale esto va a ser más una estadística con lo cual vamos a ir al bot final muy cerca de subir la cocina al máximo que bueno cocina para el bot no me importa pero la casa sí está casi a la mitad quizás subirle el daño o sea subirá mucho el daño o no no lo sé chicos ya ahí no te sé decir pero vamos a probar como estamos que creo que vamos bien o eso espero eso mismo tenemos aquí en principio tengo aquí botella de agua llena con transacciones tenemos varias comidas lo que sería bien sería hacer un par de vendas más eso sí es cierto que se me ha olvidado por cierto vendas hacen falta cuerda y tela vale tenemos tela pero no tenemos cuerda suficiente poquita putada pero bueno esperemos que no haga falta esperemos esperemos que no bueno tengo aquí me lo tengo aquí que coño espérate espérate aprovechar todo esto que tenemos aquí a mano a ver un segundo antes que nada que estoy aquí a tope 24 días chicos de juego tengo esto tengo esto voy a dejar algo más por si acaso voy a dejar el hacha que de momento creo que el hacha no va a hacer falta en verdad el resto de cosas sí pero el hacha no creo que va a falta y con esto en principio podemos hacer vendas que antes de seguir haciendo vendas deje mirarlo porque quizás las vendas solo nos cubran ¿dónde está? mierda no me fijé en el detalle pero bueno igual consumible venda la venda se puede usar para tratarse una morragia o para revivir el jugador o sea esto no me va a curar esto solo me quitaría la morragia en caso que me la causen al atacarme y demás voy a llevar tres igualmente voy a llevar tres vendas creo que son suficientes por si acaso las voy a dejar aquí junto a las otras bien perfecto tengo vendas ahí tengo también todo lo demás la cuerda voy a dejar aquí también perfecto y voy a recuperar mis lanzas que creo que tengo solamente ahí estaría puedo meter algo más ahí estaría perfecto necesito tener dos huecos libres para poder cambiar rápido de un arma a otra y no tenga ningún problema luego vale recordar que si tienes todo esto lleno como persona no sabe que hacer porque tiene que dejar un espacio o sea si mi equipo de lanza verás que va a ocuparme el espacio de lanza aparte separado y va a dejar no están juntos está como separar el stack es una mierda de sistema de gestión de inventario pero bueno es lo que hay es como está hecho y no me voy a quejar ahora sí con vendas hechas vamos a guardar y sin más dilación chicos nos vamos de cacería aunque quería ser lejos me falta la mierda esta de aquí tío fuck it fuck it da igual vámonos va a ser un poco complicado porque nada nada chicos vuelvo en un segundo que hago un toque que se menea que me falta la mierda esta tío vale chicos ahora sí volvemos ahora estamos preparados tengo la vez todo lanzapones arco dos lanzas cuatro y cuatro el cuchillo por si acaso creo que al principio estamos preparados para lo que nos viene chicos vale en cuanto a estadísticas estoy a full de vida de comida de agua de falta un poquito estaría bien recuperarlo pero bueno estamos ready vamos a guardar de este momento yo también puse dos losetas más delante y al principio ya estamos listos para lo que nos venga chicos la verdad que la mejor hora para enfrentarnos al boss sería a la una aproximadamente que es la hora concreta donde se ve lo que es el el mar mucho mejor hasta ahora se ve un poco pocho la verdad todavía está con un poco de neblina pero lo que nos movemos y tal creo que nos da tiempo de llegar hasta el boss y que suba un poquito más el sol a ver en principio necesitamos la brújula eso es lo primero donde la dejamos la pusimos por aquí no por aquí tampoco aquí tengo tantas cosas que ya ni sabía donde las puse ahí hay una brújula pero esa no es la que estábamos usando aquí está perfecto vale ahí tenemos la brújula en principio tenemos que ir al este que es donde no hay prácticamente nada o sea estamos ahí vale ahí justo enfrente donde tenemos el barco posicionado es donde tenemos el combate y como veis chicos puse esto aquí en una esquina con una en medio ya valía para el tema de poder nivelar la balsa y que no estuvieran en cañonada hacia abajo pero con dos me viene mejor ahora está guay tengo los cuatro pero bueno con dos es suficiente porque aquí es donde disfrutaremos o donde nos moveremos para el combate como digo no sé cómo funcionan los bosses no tengo ni puñetera idea sé más o menos lo que hay que hacer pero fuera de eso no tengo más idea que esa vale son siete solo puedo asegurarme voy a guardar una vez más y tiramos todo recto el barco está posicionado donde tenemos que ir perfecto listo preparados chicos porque yo no me voy a mentir nunca estoy preparado para estas cosas vale vela alt alzada o ilzada como quieras llamarlo en fin desplega la vela y ya todo recto ¿qué voz es que queremos enfrentarnos ahora como primero? no tengo ni idea chicos no sé la posición no sé lo que hay aquí delante lo veremos en breve en cuanto lleguemos claro el camino puede ser un poco largo porque como digo es un no sé bastante amplia pero deberíamos llegar sin muchos problemas quizás un poquito más hacia allá debemos ver algo supuestamente las pistas son si es una ballena tenemos a uno si es un una boya es otro y el tercer no tengo ni idea demasiado oh oh llegamos ya lo tenemos vale vamos a guardar esta brújula porque no me hace falta llegamos lo vi por la derecha ahí está nos dimos un poquito de ello pero el tema es que como están los dos pegados no sé vale ya subí 25 perfecto no sé esto de la boya a saber que mierda nos vamos a enfrentar no chicos solo digo eso a saber que mierda nos vamos a enfrentar es una boya no esto es un barco ¿no? al fondo hay una isla allá y hay otra cosa más al fondo por lo que veo ¿no? no lo sé esto es como un barco hundido la gran avalla ojo aflojen la gran avalla pues chicos sea lo que sea estamos en el lugar debería haber tenido que soy gilipollas debería haber tenido la cama y quizás guardar no sé si me permitiría guardar aquí la mente digo no tengo ni idea pero bueno sea que sea chicos arpón en mano no hay nada alrededor ahí tenemos nuestra balsa ahí tenemos la otra y vamos allá la pregunta es supuestamente la gran avalla pero verdad hostia puta no veo nada sí que veo sí que veo sí que veo arriba hijo de puta mira como salta la cabrana espera donde tengo yo mi lanzar pone ya la hipo tío vamos vente what os fijate os fijate os fijate en las patas como se abrieron todas me mató ¿cuántos fueron? ¿cuatro hit? uff que turbio el agua son las diez y media venga sale me he quitado dos cuadros de vida creo que es más fácil pelar en el agua no es por nada no es por nada no es por nada en la pata Mita de vida No sé cuántas lleva ya, pero ya bastante Vamos Cuidado poquito Cuidado poquito Vámonos, sí señor Tenemos al primero Tenemos al primero, pensamos todo de aeronave Recompensa y trofeo Nice Sobre todo la combinación de aeronave La pregunta es ¿Y todas las flechas que teníamos las perdimos? Porque el cuerpo se fue una mierda Tiene pinta de que sí Acá al lado ¿Aquí hay algo? ¿Por casualidad? No, esto es una puta caja sin más En fin Ok, vámonos Vámonos Hemos perdido todas las flechas, eso sí es cierto O sea, todas las que teníamos Menos unas cuantas que estaban por aquí clavadas Pero, a ver, es una putada, en verdad Que se haya llevado todas las flechas Llevamos 32 flechas aproximadamente Pero bueno, ya tenemos hecho la primera parte Si nos vamos al construccionador Suamente en vehículos Vehículos No, construcción entonces ¿Dónde está esto? Historia puede ser Historia, trofeo Y pieza de motor de aeronave Perfecto Nos faltan lo de cada una de ellas Nice Y los trofeas aquí están Cojonudo, chicos Por primera 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 sacada En este caso Primera bestia derrotada Que es básicamente Esta No sé cómo llamarlo Remora Bueno Anguila En fin Perdón Que tenía que hacer una otra voz Aseñada ahora Hemos completado la primera parte, chicos Hemos completado el primer boss Vamos a la zona del fondo Vamos a guardar Y vamos a ver qué podemos encontrar cerca de este A ver qué tan cerca estamos del otro Porque al principio debería estar Al otro debería estar ahí al fondo Y creo que es eso de ahí Creo que es eso que está ahí al fondo Ese pequeña puntito Creo que es el siguiente boss Que lo veremos ahora Pero primero que nada Vamos a guardar Vamos a asegurarnos Tal vez más me va a hacer falta El tema de Recuerda vida, no Recuerda vida Eso podemos hacer Es una marcha Es más Voy a seguir haciéndolo ya Que tengo aquí Las raciones estas Para eso ¿Cómo no tengo suficiente? Oh, perfecto Perfecto Si esto está OP Lo he dicho Ahora iremos recuperando vida Poco a poco Iremos allí Descansaremos Porque en mi parte No sé si está pasando ese día Estamos a mediodía No sé qué está pasando Y Iremos a por el otro boss La verdad que el tema de la Coño La serpientuda esta La verdad que no era Muy muy complicada O sea Al menos con el lanzarpone Se hizo realmente sencillo Metido los arroponesos A distro y siniestro Gasté unos Treinta y dos Aproximamente O sea Eran bastantes Tiene bastante vida Por cierto Pero no supuso Tampoco un gran problema Si es cierto Que de un bocado Me que baja Dos cuadros Y con Si te pilla bien Te dejan con hemorragia Así que Casi que es one shot Si te pilla One shot no O sea Te pilla dos veces Tres veces Estás muerto No sé No sé No sé Tiene sentido Después de todo Cuál tamaño que tiene Pero bueno Esto en teoría Creo que es el más fácil Los otros pueden Complicarse mucho más Lo que sé Las animaciones Departan mucho También te digo Las animaciones de esto Cuando sale el agua Es que son En fin Voy a tomar las gafas Porque me están doliendo ya La misma Pero nada Vamos a descansar Guardar Y en breve Iremos a por el siguiente ¿Qué hora es? A ver si Casi media tarde Lo que pasa es que No sé por qué el día Se puso como muy nublado Solo falta que Hiciera tormenta Entonces ya sería la hostia Yo y mi suerte Como siempre Guardar Vamos a salir un segundo Vamos otra vez más Al Al cartógrafo Vale A ver dónde Paramos Dónde estamos Que es la pregunta A ver Cartógrafo Yo me fui A primera isla que pillé Ah vale Estamos justo en la isla Ok 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 Pues entonces tenemos que ir Desde esta posición Si este es el norte Deberíamos ir hacia el sur Suroeste Sur oeste Básicamente Pero aquí teníamos a A la gran avalla Y aquí tenemos ahora El que sería El siguiente boss Perfecto Estamos cerca Estamos cerca Continuemos Vamos a Es que no sé si iré ya Es que la verdad que es Si Vamos a darle un vistazo Vamos a darle un vistazo Vamos a darle un vistazo Para saber dónde está Y demás Ya hemos guardado Así que no hay problema No tenemos prácticamente munición Como quien dice Habría que bajarse aquí Coger toda la yuca Preparar las flechas Es lo típico Preparar un par de arpones Más de esos Pero Vamos a intentar hacerlo A melee el siguiente Si podemos Este sería Básicamente sería Al suroeste Tienen que estar Por ahí En teoría En otra posición La gran avalla Estaba por allí Aquí fue por donde venimos Pues al suroeste Sería por ahí Voy a llevarme a la barca Vamos a llevar por ahí Por aquí En principio Deberíamos tener El siguiente Encontramos Contra un boss Que a ver Hacerlo de noche No es la mejor idea Ya guardé Así que lo que haremos después Siempre te será cargar Si veo qué tal Pero vamos a ir recto Hacia allá A ver si encontramos Nuestro siguiente cliente Creo que el tema De los bosses No los ves Y te respawnean Directamente en la cara O algo similar Como la hembro La boya antes Lo que quiero más que hacer Más que nada ahora Es si puedo marcarlo En el mapa O sea Poner la trayectoria ahí Volver más a la isla Que tiene mi espalda Y entonces Podemos prepararnos Bien antes De enfrentarnos a él Vamos a tenerle el rumbo fijado Para después Esto sí La verdad que le gusta El tema de Meterte un camino enorme De voz a voz Por motivos que te conozco La verdad Allí a la izquierda Veo algo Pero no creo que sea Lo que estamos buscando Como te digo Lo que en teoría Tienen que buscar Es o una ballena varada O una especie de altar Altar de Altar de sacrificio Por supuesto Una zona Desapitrolífica Allí veo algo Pero ¿Será lo mismo Que cogimos antes O será otro sitio? Creo que no Creo que este es el otro boss Vamos a redireccionar Creo que esa es la boya Me encanta como alguna Popea Directamente En nuestra cara En plan No es la misma que antes ¿No? No es la gran avalla Creo que no Creo O puede que sí No No, 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 no Creo que estamos A la sitio correcto Chicos Oye De noche Mola el tema De cómo se enciende Pero estamos llegando Chua Estaba boca abajo ¿Viste como Un popo ido para arriba? Ok Este es el otro boss Este es el otro boss Pues hemos llegado Chicos Luz 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 Cala grande Miedo me da No tiene el mapa Pero sí Era el suroeste Y unas coordenadas De la hostia Te digo Está tomado por saco De todo Por lo menos Un pimiento ¿Qué hora es? A las 7 Vale El suroeste Ok Si yo me doy la vuelta A ver si ya estamos en el suroeste Sería el noreste Sería el noreste Aunque bueno Ahí tengo Ahí tengo una isla más cerca No hace falta que demos toda la vuelta Me enfrentaría a ella Con esto y tal Pero No se ve nada No se ve nada Y lo siento Pero a mí me da muy mal Yuyu ya Si ya me da miedo Las profundidades como tal Esto encima De noche Sin ver un pimiento No thank you No thank you Venga gira Coño gira Bueno Gira por ahí entonces Si te empeñas en ir por eso Bueno coño Nada Que creo que mi persona Es que ir a darse de hostias con él Mi persona es un valiente A ver Aquí está cojonudo La verdad Enclado Pero Si no veo un pimiento ¿Qué coño voy a pegarle? Nada Voy a ir Si Consigo Si consigo Llegar a la isla Que tengo aquí cerca Creo que es esa La más cercana Si me equivoco Tiene pinta Vale chicos Nuevo día Nuevo amanecer Un tiburón que me acompaña Como siempre Hasta el boss La competencia yo creo A base de hostias Creo que un tiburón ballena Si me equivoco Tiene pinta Pero bueno En cuanto estamos sacando al boss Ya da media vuelta Se acaba de pirar Lo dicho Estamos a perder la hora de la mañana Las 8 9 de la mañana Básicamente Ahora si podremos ver Un poquito mejor Vamos a encarreglar esto Un poquito Que se está desviando Y ahí tenemos la boya Y ahí tendremos Nuestro siguiente adversario Nuestro siguiente boss Que ya no habéis preparado Como antes No llevo tanto Por ejemplo No llevo tanto El tema de flechas O lo que sea El tema de arpones Para lanzar arpones Así que tenemos Así que tenemos que ir La melee contra él No sé Como funcionará No sé Lo que me voy a enfrentar Pero bueno Ya uno está hecho Al menos Ahora veremos este Si se ve bien guay Llegaremos con otro trofeo Más a la casa Y solo faltaría uno más Antes de irnos de la isla Pero Quién sabe Quizás nos sorprendan Veremos en breve Vale Lo curioso es eso Que aunque he pasado Por esta zona Aunque pasa por esta zona No se me ha guardado El indicador Como pensaba Así que al final He tenido que guiarme Igualmente por el instinto Y por lo que habíamos aprendido Del cartógrafo Si no Ni de puña Ni de entera coña Yo me imagino Tener que jugar a este juego Sin el cartógrafo Y para encontrar los bosses Guárdame un cachorro Porque Lo que se tarda De un sitio a otro Ya os digo yo Que es grande Vale Hablando de grande Luzca la grande Vamos a por ella Vamos a sacar un poco más A la boya Ahí está Tiramos el ancla Recogemos la vela Soltamos la balsa Comemos estadísticas Ahí estamos bien Preparamos Empezaremos con el lanzarpones Como siempre Y bueno chicos Allá vemos Tengo que pulsar algo Ya sobrevive 26 No creo que por mucho tiempo Bueno Ahí vamos Ah Wait what Ah coño Es un puto calamar Espérate Espérate Ahí está Ya está Ya lo hemos cabreado Ya lo hemos cabreado Hostia puta ¿Cuánto me quito a esa mierda? No me quito nada Solo me arrastró Creo Hijo de su madre ¿Dónde estoy? Estoy muerto Me ha arrastrado Toma por culo Súbete coño Súbete Me encanta Ese ataque te he dirigido También te digo Put Justicia madre Encima con las mecánicas de mierda Que tenemos en el juego Que tío Me lleva a tomar por saco Salta coño Nada ¿Para qué? Que encima es eso Es que si el personaje Hace lo que sale de la polla Bueno Cuando quieras te sube Me mata Esto es lo horrible Tío De este juego Es que te digo Me mosquea Me mosquea mucho esto Porque O sea No estoy muriendo Porque si me está agarrando Y todo el tema Pero es que aguanta Bastante personaje El problema es que Intentas subirte la puta balsa Para poder recuperarte De alguna manera o algo Y es que es imposible O sea El personaje se queda ahí Que no puedo Fallo bien También te digo El no tener la venta más a mano Pero tampoco sé cómo funciona este boss Ya he aprendido Ya sé cómo va Ya sé lo que hace Pero Tiene pinta De hacer esto Un poco pesado No lo siguiente De matar Por el tema Del gancho ese Que tiene a distancia Que es aleatorio Sale de repente Debajo de la tierra Y te hace Para mí Pero bueno chicos Lo hemos visto Vamos a dejarlo aquí Voy a intentar preparar Pues ya no estoy en la isla Esta aquí cerca del boss Voy a prepararme Lo que sería El tema de unas flechas más Alguna cosilla más Que pueda Si para ahí Ya te lo he hecho Y en el siguiente episodio Le haremos caña A la gran Úrsula O como se llame Bueno básicamente El calamar Este carajo Compañeros Poco más Mando un saludo Un abrazo Muchos gracias por haber pasado Por el vídeo de hoy Va a ser directo La costumbre Y nada Nos vemos en el siguiente A ver No hemos completado Lo que queríamos Quedan dos bosses En este vídeo Pero lo hemos visto Y hemos matado a uno Así que Vamos bien Al siguiente y la mejor Compañeros un saludo Un abrazo Y chao chao Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!